Despierta tu vida Que pasan en la vida Pues hoy no está con nosotros Le mandamos un beso Un beso fuerte Un besazo Mucha fuerza Te queremos mucho Pues sí Norma Duval Y Alfonso Si Suboa ¿Qué vamos a hacer? Bueno Escucha que me puedo poner aquí A bailar mientras habláis Así tipo vedette De todas maneras Para ser vedette Yo creo que hay que tener Unas cualidades Total Que pocas personas Las tienen Norma Duval Las tenía Y las sigue manteniendo Escúchame Las tenía todas Lo que pasa es que Bueno Nació en 1954 Yo pensaba que era madrileña Pero no era de Barcelona O sea Estábamos todos convencidos De que Norma Duval Era de Madrid Y no señores Era de Barcelona Eso también me acabo de enterar yo Fíjate Y Vamos Yo es que creo Que estábamos todos convencidos Que Norma era Era de Madrid No sé por qué La ubicábamos en Madrid Pero bueno Bueno Nació en 1954 Y aunque tenía Todas las cualidades Como dice Juli Tener una madre Normal Ama de casa Y un padre militar Pues marca mucho Porque tener un padre militar Significa que te lleva así Más firme Desde luego que no era El mejor ambiente Para que ella Contase en su casa Que quería ser vedette En ese momento Efectivamente Es lo mismo que le pasó A Concha Velasco Que su padre también era militar Y cuando dijo en casa Eso de mamá Quiero ser artista Dijo Por encima de mi cadáver En esas casas de militares Donde hay una Seguramente Un tipo de De formación Y de educación Que tiene que ver mucho Con lo militar Para que haya hijos Que se comporten De esa manera Es decir Como que quieren romper Las reglas Porque no es Es que Norma quisiera ser maestra Que quería ser vedette Claro Y saber lo que significa Ser vedette O actriz en aquella época Significa que tu hija Era un poco Ligera de casco Digámoslo así Sí, sí Era lo que se pensaba En ese momento Los padres decían Que un militar Un señor militar Tuviera que reconocer En su círculo más cercano Que su hija era vedette Pues era duro Pues en el lado bueno En cualquier caso Debe decir que ella R que R O sea Ella tiene una personalidad Que ha tenido Y cuando vino aquí A la mancha media Al lado bueno de las cosas Contó como fue Aquella labor De convencer A su padre Sobre todo Que quiere ser artista Que quiere ser vedette Mi madre era andaluza Mi padre segoviano Yo nací en Barcelona Tengo una mezcla increíble Y a mi madre le gustaba mucho El mundo artístico Mi padre era mucho más serio Como era militar ¿Sabes? Pero yo tiraba un poco La parte de mi madre Entonces mi padre No, no le gustaba No quería que fuera artista Me ayudó mi madre Andaluza y catalán Sí Y las madres ayudando por detrás Que no se entere tu padre Que no se entere tu padre Sí, pero fíjate lo que es una cosa Que el padre se fijó en una mujer Porque dice A mi madre le gustaba mucho El mundo artístico O sea que ya su madre Seguramente Que porque en esa época No podría Pero hubiera sido Nunca se sabe también Alguien dedicado Al mundo de la farándula Pues seguramente Ella como buena andaluza Lo mismo Ella cantaba Ella escuchaba Como cantaba su madre A ella le vino la pasión por cantar Y que le molaba el tema Vamos Ella estaba R.K.R. Con que se quería dedicar Al mundo del espectáculo Es verdad Como dice Fugli Que ella quería ser vedette Pero antes de ser vedette Primero pasó por la revista Un formato Que es maravilloso Y tenemos olvidado Y yo creo que tenemos Que recuperar Y es el formato más completo Y yo creo que lo tenemos Que recuperar en este país El formato de la revista Pero los teatros Y también las televisiones Que se ha perdido un poco También la revista Esa que nos juntábamos Toda la familia Lina Morgan yo creo que fue Que es verdad Que hablamos Cuando falleció Hablamos mucho aquí de musicales Y todo el mundo va Los musicales de Gran Vía En España Siempre ha sido la zarzuela Igual que hay musicales Tenía que haber zarzuela Y te digo yo Que los teatros se llenan Porque la gente le mola Hay un espectáculo de zarzuela En La Solana Que se hace todos los años Estos años ahora nos ha hecho Con el COVID Que espero que se vuelva a recuperar Porque en un pueblo pequeñico De nuestra Bueno La Solana No es tan pequeño Pero bueno Que es un pueblo De Castilla-La Mancha Hacen un espectáculo de zarzuela Tanto en Puesta en escena Como en vestuario Fabuloso Y llenan Y llenan seguro Es que la gente Y es que además Las canciones No las conocemos O sea Nos suenan porque están En el dicho popular O sea Nuestras abuelas las cantaban Nuestras madres Estoy convencido Que se las saben Hombre, claro Y nosotros Aunque no nos las sepamos Si empezamos a oír Un poquillo a la musiquilla Nos lanzamos Porque las empezamos A reconocer rápido Bueno pues Empezó con la revista Y llegó a París Primera vedete Del Feliz Berger Que vamos Alfonso Tú que acabas de estar Aquello es Lo máximo Es impresionante Yo creo que A ver Como he tenido Una carrera muy larga De muchísimos años Empecé muy joven Y he estado Muchos años De una forma muy intensa Haciendo televisión Haciendo teatro Haciendo Todo tipo de publicidad Y entonces Luego he tenido Una etapa Mucho más tranquila Y ahora yo creo Que de vez en cuando Está bien Pero tampoco Todos los días No No me gusta estar En la primera línea Ahora mismo Bueno Oye No me gusta estar En la primera Creo con esa frase No me gusta estar En la primera línea Yo creo que A Norma le ha gustado Siempre estar En primera línea Menos cuando le vienen Maldada He entendido un poquito La de la confusión De Madrid Porque es que Fue Miss Madrid Ella fue Miss Madrid En 19... Vamos a ver Como Tita Cervera Vamos a ver Eran auténticas bellezas Y se presentaban A esos concursos Ellas lo que querían Era darse a destacar Porque de repente Venían Pues como a Rocío Durcal A todas estas Las descubría Un talento De repente Ay mira Esa niña canta Baila y es mona Vamos a llevarla al cine Y se la llevaban al cine Y triunfaban Entonces La única manera De dejarse ver Era pues O en la radio Que iban a cantar O presentándose A concursos de belleza Ella fue Miss Madrid Efectivamente Bueno es que entonces Por aquella época Ahora que has dicho Marisol Los concursos de radio Eran un trampolín Espectacular Eran el trampolín De hecho Luis Sander Descubrió a Marisol En un concurso de radio Eran el trampolín De hecho Karina igual Pero cuando ahora Nos decía Norma Duval En esas declaraciones En esa entrevista Que le hacía A Teresa Viejo Ahora no quiero estar En primera línea Yo creo que a ella siempre Le ha gustado estar en primera línea Pero es cauta Y ha sabido Ella ha sido muy prudente Siempre Envejecer Y que el paso de los años Pues no la conviertan No la catapulten Como alguien que está En un segundo lugar Pero por qué Juli Eso es inteligencia Por parte de Norma Duval Porque siempre han ido Acompañados de quién De su madre Que no de un manager Que los managers Van a hacer dinero Cuando vas acompañado De tu madre Sabes que tu madre Te va a poner los pies En el suelo Total Son personajes importantes Tenemos a Doña Ana Con Isabel Pantoja O sea Tenemos tantos ejemplos De madres Que han seguido a sus hijas Y las hijas Digamos No se han vuelto locas Pues este es un Es un claro ejemplo De ello El de Norma Duval Y habla Escucha Su madre Falleció este año En el 2021 En mayo Para ella fue Un palazo tremendo Y estuvo aquí En Casilla la Mancha Y la recordaba Con muchísimo cariño Bueno También es verdad Años antes de morir Yo era muy trasto De pequeña Mi madre siempre Me ha protegido Muchísimo Y la verdad Que Que ha sido muy bonito Porque yo empecé Muy jovencita Y ella fue Un apoyo Importantísimo En mi carrera ¿Qué decía Cuando te veía En el Folie Verge? Mi madre estaba entusiasmada Yo creo que disfrutaba Más que yo Es que aquello era Sobre todo una vez Me dijo Cuando llegamos a París Me dijo Oye Pero tú estás preparada Para hacer esto Pero tú crees de verdad Que esto es mucha cosa Aquí Esto es una responsabilidad Muy grande Y yo le dije Oye mamá Mira si me vas a poner Negativa Vete para España O sea que no Yo sé perfectamente Que estoy capacitada Para poder hacerlo Y lo que quiero Es que estés feliz Y que lo disfrutes A partir de ahí Ella se relajó Esta entrevista Creo que fue en el 18 Donde habla de su madre Es que Norma Duval Y su madre Se unieron todavía Bueno Han estado siempre muy unidas Pero cuando falleció La hermana de Norma Carla La unión fue Carla efectivamente Es que Carla Era Luña y Carla Van juntas y fiestas De todos los lados De hecho Los niños de Carla Los está criando Ella cuando falleció Su hermana Ella Uno debo decir Los adoptó Porque no los adoptó Pero siguieron viviendo En casa de Norma Y Norma los ha estado cuidando Como si fueran hijos suyos Estaban muy unidas Las hermanas Mucho, mucho Parecieron Y de hecho Por eso Seguramente Por esa madre Polluelo Que une Ella también tiene Ese comportamiento Con sus sobrinos O sea al final Como que ha ocupado El lugar de su madre De la matriarca Además que las ellas salieron De alguna manera artistas Porque Carla era pintora O sea ella pintaba Pintaba cuadros de caballos Y me acuerdo yo De hace un porrón de años Porque tengo ya más años Que Caracuca Que Norma Iba a las exposiciones De su hermana Y se sentía tan orgullosa De los cuadros Que pintaba Carla Que era fantástico La unión que tenían Entre los hermanos Fantástico Pero fantástico Y ha sido tan afortunada Norma En su vida personal Por ejemplo Su familia ¿Te refieres a los amores? Pues yo creo que fue Afortunada y desafortunada Pues yo creo que coges Te enamoras Pero también ha tenido años Muy malos Llenos de polémica O sea cuando se separó De Marcos Tarchevic Sabéis que acabaron Luego se estuvo Con un famoso productor Del cual no podemos Casi mencionar Porque entonces Se enfada el productor Entonces no le vamos A mencionar Luego Ahora Ha hecho bien usted En decirlo No es verdad Ahora está Con un rico alemán Que es dueño De casi De la mitad de Ibiza Pero claro Son vidas De altibajos Que no Dejan de causar polémicas ¿Cuál es el tipo de hombre En el que se fija Norma Duval? Hombre Dinero no Escucha No lo sé Iba a decir Que dinero no le ha faltado nunca Pero Mar tampoco Es que fuera Muy rico Era un jugador de baloncesto Alfonso Tú lo sabrás mejor Sí pero ¿Eran nombres poderosos? ¿Eran nombres que O a lo mejor No poderosos a nivel económico? Como jugador de baloncesto Pero que no se sentaban No es que fuera muy importante Lo que pasa Que era un hombre Muy bien posicionado Que tenía dinero Y bueno También era un atractivo Importante para Norma Duval Fuera de nuestras fronteras Luego el productor Pues tiene todo el dinero Del mundo Es el dueño Es el dueño De todo el cine español Que hay en este país Y el alemán de Ibiza Y el último Pues también tiene bastante Ya te digo En la isla pequeñita Que vivimos en Ibiza A ver Vosotros visteis Vosotros estuvisteis cerca Hace poco de Norma Duval Es una mujer Que está con 67 años Bueno físicamente es Espectacular Por eso te digo Que sigue siendo Un atractivo increíble Espectacular Pero de todas maneras Como mujer hecha a sí misma Ya sabe Que los malos momentos Como mejor pasan Es dejar que el tiempo pase Que todo se borra Así lo decía Tengo un nombre Que he luchado tantos años Por él Que pueda servir Para aportar Cosas a los demás Pues por qué no No utilizar ese nombre Y utilizar ese cariño Que la gente me quiere Y que yo sé Que todos aquellos Que en este momento Nos están apoyando Pues también Es un poco Darnos unos a los otros Y que no han dejado De darte nunca Nunca Ni en los peores momentos Ni en los peores momentos Ni cuando salían cosas por ahí Nada La gente siempre Yo de eso ni hablo Porque es que francamente No vale ni la pena No Pero siempre te ha estado apoyando Te sientes feliz Las cosas que no son verdad Se caen por su propio peso Te sientes feliz Me siento feliz Me siento contenta Y me siento en un momento Que lo he dicho hace unos meses Que estoy muy bien Conmigo misma Pues lo ha dicho Las cosas que no son verdad Caen por su propio peso Hombre, tienes razón Las mentiras Tienen las patas muy cortas Totalmente Desde luego Así que ahí Razón Toda Toda del mundo Bueno pues Me gusta Es una mujer Que yo creo Que siempre Ocupará En este país Un lugar Que es el que ella Quiso tener Y que sigue ocupando Y que sigue ocupando Que cuando suben el 20 conmigo A mí es una mujer Que tú la ves Y tiene una presencia Totalmente Y te impacta Y que te atrae Tiene una personalidad Que atrapa Y vamos a ver No sé exactamente Ahora la que tiene 70 y algo Que lo mire ahora Julia Si lo mira un momento En Google Norma Norma 72 No, 68 67 67 años Está estupenda Ustedes la ven por ahí Y está maravillosa Vamos Increíble Increíble Porque se cuida 65 Pensaba que No lo hagas mayor A nuestra Norma Bueno Vicente Serrano Me ha gustado conocer Un poco mejor A nuestra Mujer impresionante Y mujer de carácter La que viene La semana que viene Mira, pon música Ya sabemos quién es Poner música Totalmente distinta A la mujer De la que estábamos Hablando ahora Escucha Esta sí tiene carácter Esa como le hagas una pregunta Y no le guste Hace Hasta luego Maricarmen Y se fira Fíjate Vicente Que manera tan distinta De ser mujeres Opuestas Vestidas Con cola Y nada que ver La una con la otra Nada Vamos a ver Que nos dice María del Monte Que cuando ha estado aquí En esta cadena Ha hablado mucho Y también se ha enfadado mucho Porque ya digo Que es una mujer de carácter Como no le guste Lo que le preguntas Ha pasado un año Hasta luego Maricarmen Ha pasado un año muy malo También Este año ha sido muy malo Para María del Monte Pero bueno Ella siempre ha sido así Sí Bueno Su vida ha sido Pero nosotros Casi de la actualidad No hablamos Porque esto es un repaso De nuestro archivo Porque ya sabes Que 20 años No hay nada Para no mediar palabras Para no mediar palabras